yo no sé si usted ha escuchado la frase que dice o que reza que la fórmula o la mejor forma de vender es la envidia entiéndase que si usted quiere que pedro le compre algo averigüe aquí en pedro envidia si pedro quiere ser como el vecino y elabore un argumento en esa línea para convencer a pedro de que comprando eso él será mejor o igual socialmente o tendrá más valor que su vecino esto es efectivo porque apela al ego pero en política no crea usted que estamos exentos de esa lógica cuando usted vio por ejemplo que margarita sedeño dijo punto uno que quien la metió en la política fue danilo medina y cuando margarita habló de que a leonel fernández se le propuso que ella fuese la candidata para evitar la división que dijo que no danilo medina estaba apelando precisamente a eso al ego pero no de leonel sino de margarita repitió la fórmula con abel martínez la repitió y de qué manera bueno abel tú eres el candidato pero no sólo se trata de que tú eres el candidato del principal partido de la oposición el que sacó más no 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 esa no es la tecla señores eso es lo que se dice hacia afuera pero internamente hay otro aspecto que se toca y es bueno mira leonel te debe eso a ti hijo mío leonel te debe eso porque tú lo apoyaste hasta el final mientras él estuvo aquí tú lo apoyaste y tú me enfrentaste a mí por leonel tú osaste enfrentarme por leonel fernández y cuando él se fue bueno yo no sé si no te fuiste con no te fuiste con él te lo pidió pero él se fue y tú te quedaste aquí y yo que era tu adversario pues caramba no sólo permití tu liderazgo sino que no me puso ahorita apoyo ya ese es más o menos el argumento de danilo medina para dividir de forma irreconciliable a leonel fernández y abel martínez y procurar que ambos vayan divididos es decir manejar el apoyo que le dio abel a leonel en el 19 como un asunto de una deuda que quedó pendiente que leonel tenía que pagarle a abel y que la mejor forma de pagar esa deuda era leonel ahora apoyándolo a él miren yo he dicho aquí ya en múltiples ocasiones que en el 2028 debe llegar alguien nuevo al poder alguien que no haya estado antes yo creo en eso y no estoy con esto si se quiere victimizando a leonel fernández no esa es la jugada de danilo pero ojo con algo que así como danilo plantea eso para sacar de circulación a leonel no crean ustedes que si existe la mínima posibilidad amplificada de que danilo vuelva a ser candidato a él no habrá quien le marche con el argumento de tú fuiste ya dos veces presidente que es lo que tú quieres volver a hacer la única razón por la cual danilo apoya a abel es simplemente porque él no puede ser candidato en el prd que no le quepa duda a usted de eso y qué significa esto o que si luisa binader comete el error aquel que cometió el propio miguel vargas cuando aupo la reforma a la carta magna en el año 2010 reviviendo al hipólito que lo sacó de circulación y le dio un susto a danilo bueno pues a danilo se le presenta se le presentaría a futuro esa posibilidad son cosas a ocurrir en escasos márgenes históricos pero es ahí donde el comentarista el analista de verdad el que vive de esto tiene que sentarse sentarse a sangre fría claro hay cosas que se le escapan hay cosas que que sorprenden a uno se ha dicho la verdad pero yo no descarto totalmente ver a un danilo medina candidato y por eso digo danilo está ahora martillando el argumento de que leonel ya fue tres veces presidente pero si a él le tocara y se dijera usted fue ya dos veces presidente estaría reaccionando casi de la misma manera que leonel entonces ahora lo que él hace es dividir e impedir que se dé una alianza que compromete su liderazgo porque hace posible que el pld vuelva al poder pero que entonces vuelva de la mano de leonel y ya ustedes saben lo que significa eso para danilo un trago tan amargo que de tan solo digerir el primer sorbo por ahí mismo se va louisín jiménez dijo algo en estos días que es chistoso pero es verdad la mejor medicina para la enfermedad que tiene danilo es ver a leonel derrotado constantemente oiga bien la mejor medicina de danilo medina es ver a leonel fernández derrotado constantemente y hay de si el hijo pierde ahora en la senaduría ahí es que danilo medina se va a sanar va a brincar para arriba y va a gozar parece de niños pero así es danilo medina ese es danilo medina el danilo medina del cual roberto rodríguez manchena nunca nos habló y siempre nos ocultó señores en síntesis danilo apeló al ego al ego de abel tú eres el candidato y al aspecto moral usted bajaste por leonel es leonel que te debes a ti porque en el 19 tú peleaste conmigo por él él tiene una deuda contigo el aspecto del ego y un aspecto pseudo moral oigan bien pseudo moral a eso está apelando danilo repitiendo la fórmula de margarita solo bastó que margarita estuviese al lado de danilo en el palacio para que su matrimonio con leonel se fuera al carajo gracias por llegar a la parte final de este comentario activa la campanita suscríbete comenta y comparte estos contenidos estamos en pie para el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 36 1 todavía alcalde carlos guzmán pidió oficialmente a la cámara de cuentas que le hagan una auditoría antes de que él deje el cargo que lo tiene que dejar en abril pero la señorita betty jerónimo la diputada como para complacer a mario ya le había dicho que quería hacerle una auditoría a la gestión del señor carlos guzmán precisamente como parte no de esa presión que a lo mejor el mismo luisa binadera ahora tiene no yo creo que en el sentido de empezar atacar un poco a leonel fernández y como sabemos que carlos guzmán es gente de leonel fernández gente de la fuerza del pueblo y que va a dejar esa parte como alcalde de santo domingo norte entonces creo que se le quiso ir alante digamos a betty se le audite se vea que hubo una transparencia en los recursos pero que finalmente es eso es como un paso adelante antes de que betty jerónimo pudiera pedirle esta auditoría a la a la cámara de cuentas no sé yo no había visto que hasta ahora mario fue el que me dijo yo no había visto que un alcalde se pidiera así una auditoría hasta que me lo dijo el mismo salcedo roberto salcedo lo hacía yo no me acordaba de eso pero me llamó muchísimo la atención que antes de dejar el cargo pues bueno pida eso para que de alguna manera pudiera quedar limpio antes de que entre la otra y no lo puedan acusar de que hubo algún desvío de algún de algún tipo de dinero no sé cómo lo vean ustedes pero a mí sí me llamó muchísimo la atención pero analizando bien el punto de que abinadera ahora sabiendo que a lo mejor el el leonel va a ser el verdadero digamos candidato a la presidencia por parte de la alianza rara a lo mejor va a empezar a atacarlo por ese por ese lado no puede ser ahí no sé cómo lo vean ustedes eso es lo que yo veo mira todo lo que está haciendo el presidente es estratégico entonces vieron la campaña no en torno a su figura evidentemente para inyectarle su su popularidad ante el electorado con los alcaldes específica y puntualmente fue estratégico los alcaldes de santo domingo y santiago y tal el hecho de que beti no haya asumido la alcaldía y su primera acción sea atacar al alcalde de esa línea diciendo voy a solicitar una autoría sabe que todo el político que hace eso lo que está buscando para mí de otras dos cosas de beti primero novatada política es una novatada política es un error político eso iniciar en un ciclo que lleve de esa forma y un chantaje tradicional de los alcaldes cuando asumen o sea sí de eso es y lo hicieron todo lo del prm mario tú te acuerdas cuando en el 2020 en la pandemia entonces entonces que no casi todo y que ella es eh eso contradictorio porque es testigo de eso porque su propio esposo lo vivió recuerden que él fue el esposo de ella que perdió la alcaldía y se continuó también por el tema por caso de corrupción da 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 y ellos lo lo batallaron lo gritaron no eso es tema político tú empezar con lo mismo o sea nosotros tenemos que reflejar el cambio que nosotros queremos comparar como con la sociedad y con la clase política ahora bien la única excusa que yo le veo y precisamente lo tocaste ese tema es que pareciera y eso es lo que yo percibo también que está accionando en torno a un mandato y no a una iniciativa propia parece que la estrategia le que le solicitaron a ella es entra y solicita de una autoría para atacar a carlos guzmán ergo a leonel fernández que es candidato presidencial de la oposición en el evento o al caso de que sea él el candidato no podemos esperar claro porque son tres meses que faltan supongamos tú que pase a la segunda vuelta electoral después de la primera y leonel sea que quede en segundo lugar dice bueno no podemos empezar a armarle un caso a leonel en un hipotético caso para la segunda vuelta inclusive hasta si se alían para la primera vuelta vamos a empezar a armar casos ya el pld tiene con de todo los casos de corrupción hasta con el cubo de agua y principalmente que eso es una tesis mía ya estratégicamente para el prm logró el primer golpe a la oposición que fue ganar la plaza de santiago que fue un error catastrófico del pld permitirse eso dice bueno ya yo le di el primer fundazo al candidato a uno de los candidatos principales de oposición que es abel del pld falta entonces ahora ajustárselo a leonel y empiezan por ahí con carlos guzmán o carlos guzmán una persona de la fuerza del pueblo que se fue de un principio aunque fue el candidato de la alianza el carlos guzmán leonel fernando inclusive tan radical así que mira lo que pasó es el público norte que varios peleas de supuestos peleadistas porque a mí son unos sinvergüenzas supuestos claro porque trabajan poco tiempo de que para el partido quieren una posición si no la ganan de una vez renuncian y trabajan en contra y se van en contra entonces qué maldito cariño que tendrían a ese partido si tú me dijera que renuncian y se van para su casa bueno bueno se quillaron pero querían a su partido ahora mi hermano usted aspira ahora no tiene lo que usted quiere y automáticamente se pone en contra con mucho cariño no tiene ese partido parece que eso se está normalizando en los peleadistas porque están haciendo lo mismo yo digo en toda la clase política pero que es lamentable esta nueva generación de clase política ahora obtiene unas aspiraciones y no son democráticos porque si no obtienen la nominación automáticamente o renuncian o acaban con su partido pareciera que lo quieren todo rápido no no y obligatoriamente y si no me la dan hago la jaraquina aquí no hay oportunidades aquí no dejan crecer a uno aquí